Hola, buenas noches, ¿cómo están? Un buen resultado. Están festejando. Sí, 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 un triunfo histórico para nuestro frente. Nunca habíamos alcanzado un número similar en salto. Estamos ahí de alcanzar la mitad de los votos, el 50%. Así que, bueno, vamos a esperar hasta que se termine de escrutar todo. Porque si nosotros alcanzamos ese número, vamos a llegar al objetivo, a lo que le pedimos al vecino, que era el quinto concejal. Así que, vamos a dar la pelea por eso. Y, bueno, estoy muy emocionado y le quiero agradecer a todos los votantes por acompañarnos. A los fiscales por el trabajo que hicieron. A los militantes por caminar toda la campaña. Esto no es algo que es un mérito personal, sino que es un triunfo del equipo. Y también es un mensaje de la gente, porque la gente tiene hambre, tiene bronca. Y le vi un mensaje al gobierno nacional y al gobierno local de que no está de acuerdo con lo que están haciendo. ¿Cómo quedaría conformado entonces el Consejo Deliberante? Bueno, está a definirse. Está a definirse, está voto a voto. Hay que ver la carga de datos, si se hizo correctamente y el escrutinio definitivo. Pero con este resultado nosotros tenemos que esperar a ver si llegamos al 50%. De no llegar nosotros al 50%, el frente de todo estaría alcanzando el cuarto. Fernando, te consulto. ¿En cuánto tiempo estaría finalizado completamente el escrutinio? Bueno, yo creo que para la segunda le va a corresponder, yo creo que una semana después del escrutinio. Así que puede ser que el fin de la semana que viene o dentro de 10 días va a estar el escrutinio definitivo, yo creo, de la segunda. Tienen que hacer la primera, que es bastante extensa. Y luego comienza con la segunda. Y ahí es donde vamos a llegar al Salto, que es el último distrito, antes de Zárate, de la segunda. Zárate, San Antonio, no sé cómo va el orden, pero estamos ahí. Fernando, en el momento ya vemos los festejos aquí en la Unión Cívica. Sí, 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 sí. Es una emoción enorme. Yo te digo, es un triunfo no solamente histórico para el partido, porque el número este no lo alcanzamos ni siquiera en el 83, pero sino también para todo el frente, porque desde que existe el frente Cambiemos o Juntos por el Cambio, no se alcanzó un número de esta magnitud. Como líder, Manes, te ayudó bastante, ¿verdad? Sí, 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 sí. Yo creo que hubiese ayudado muchísimo también que encabezar la boleta, pero no es todo el empuje, el arrastre de arriba. Acá hubo mucho trabajo, caminamos muchísimo y la gente nos apreció y nos votó por el trabajo que hicimos como equipo. ¿Estás conforme con tu campaña entonces? Sí, totalmente. Se dejó todo y son los resultados que esperamos. Fernando, ¿crees que el malestar con el gobierno nacional y provincial repercutió a nivel local en cuanto al gobierno? Sí, sin duda. Sin duda, porque si no sería muy raro que un oficialismo tenga este resultado. Es un número de derrota, es una derrota fuerte y, bueno, siendo gobierno siempre duele.